Un aparatoso accidente se registró la tarde de este lunes en la vía que de Baidupar conduce el corregimiento del Jabo a la altura del Pájaro en la quebrada Río Seco, donde el conductor de la camioneta identificada con las placas RDC-886 intentó esquivar un hueco chocando con la baranda del pequeño puente que está sobre el arroyo en mención. Habitantes de la zona dijeron a RPT Noticias que al momento del percance en la camioneta se transportaban dos mayores y una niña menor de edad, los cuales salieron ilesos. Algunos moradores del Jabo llamaron la atención de las administraciones con respecto al mantenimiento de esta vía que poco a poco se ha venido deteriorando por el paso permanente de volquetas que transportan material de arrastre del río Cesar, provocando el daño del carreteable.